...lanzar su propio proyecto musical y hoy día está aquí y lo tenemos gracias al Padre Celestial gozando de buena salud. Así que el aplauso para Rovena. Por otro lado un tema que yo sé que a ustedes les gusta mucho. Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Todo el mundo de pie, viene todo el mundo de pie. Oh, 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 oh. Sendémonos a pensar La vida es de continuar Pindiendo amor donde no hay Y pidiendo una sinceridad Ale, le, 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 le Es cierto Tanto es tan Pero al estudiar la situación Entraremos en razón ¡Una, huyo! ¡Una, huyo! ¡Dos! Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Y vida mía te diré de ese engaño ¡Cuidado! 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 Cuando descanse te hablaré de un algo extraño Y vida mía te diré de ese engaño Hay que vivir el momento Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado No ves que al pasar el tiempo ¡Cuidado! Cuando descanse te hablaré de ese engaño Y vida mía te diré de ese engaño ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando descanse te hablaré De un mango extraño Y a Roberto me llevaré Mi vida mía te diré Mi desengaño ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Viana! 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 ¿Ustedes no tienen casa? Bueno, y yo le voy a hacer una pregunta a ustedes ¿Cuántos de ustedes, y sean sinceros Han tenido alguna vez en su vida Un trago amargo? Oye Yo conozco a alguien que está aquí Que pasó un trago amargo A Choco Alberto Choco Alberto, ¿dónde está Choco? No, pero Roberto no engañe Roberto no engañe al público Que tú sabes que eso es Coca-Cola Mauro habla claro ¿Alguna vez has tenido un trago amargo en tu vida? Pues por ahí anda el florista Pues por ahí anda el florista Estás a tiempo para acumular puntos ¿Alguna vez has tenido un trago amargo en tu vida? ¿Alguna vez has tenido un trago amargo en tu vida? No, pero Roberto no engañe al público No, pero Roberto no engañe al público Nuevamente mi vida cobró interés Como ves, el trago amargo ha pasado Ni tan siquiera tu recuerdo me atormenta No necesito la limosna de tu amor Mi corazón lo llena capacidad Otra persona que sí sabe del amor Y que lo entrega todo sin pedirme nada Nada que sea el amar y ser amada Sigue robando Te deseo felicidad Si es que la tienen Las que viven de ese modo Amanece mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla El trago amargo pasó Hoy que te vas de mi lado Yo aquí me quedo sereno Y me busca un nuevo amor Que resulte mi consuelo Amaneceré mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Un nuevo sol Final de mi pesadilla El trago amargo pasó El trago amargo pasó El trago amargo pasó Ya lo pasado es pasado Si se lo pasó con Robert Si se lo pasó con Robert Gozando la ruñidera Amaneceré mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla Final de mi pesadilla El trago amargo pasó Yo aquí me alumbra un nuevo sol Y 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 yo aquí me alumbra un nuevo sol No necesito, ya no necesito La limosna de tu amor Vete tranquila por tu lado Busco otro que en el good bye Que te vaya bien Amanecer es mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla El trago amargo pasó Y yo, y yo Y yo que te lo diga a ti Que yo voy donde me da la gana Si yo tengo otro querer Ahora que me quieres mami Sin pedirme nada Amanecer es mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Un nuevo sol Final de mi pesadilla El trago amargo pasó No son dos, no son tres Cuatro veces digo yo Que yo voy donde me da la gana Si yo tengo otro querer Ahora que me quieres mami Sin pedirme nada Amanecer es mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla El trago amargo pasó ¿Qué te parece? Roberto ¿Qué te parece? Roberto ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El apolo ¿Qué te parece? Mi amor Mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla El trago amargo pasó Roberto ¿Qué te parece? Roberto ¿Qué te parece? Roberto ¿Qué te parece? El apolo ¿Qué te parece? Amanecer es mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla El trago amargo pasó Ya lo pasado es pasado Ya lo pasado es pasado Grábalo bien en tu mente Por mi madre te aseguro Que ya no quiero ni verte Amanecer es mi vida Amanecer es mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla El trago amargo pasó Es que en New Jersey La rumba se puso buena Mira negra como goza Con Roberto Con Roberto Con Roberto Rojera Y apolo Son goza Que goza Rojera Maravillosa Amanecer es mi vida Hoy me alumbra un nuevo sol Final de mi pesadilla El trago amargo pasó Adiós vida Jamás te comprendí Esto es Ciencias Amorosao Bien Voy Gracias